muy buenas primores vamos a hacer hoy unos crispines unos crispines de meluza y gamba muchísimos sabréis lo que es los crispines sobre todo los que sois de córdoba de montilla porque son típicos de allí de montilla un pueblo de córdoba eso es como un flamenquín de pescado alguien lo hace en forma de croquetato o hay que lo hacen forma de flamenquín están riquísimos le podemos añadir gambas que yo le voy a añadir unas cuantas se pueden hacer también con atún en fin ya os iré explicando yo lo voy a hacer tal cual yo lo hago que me sale muy muy rico y para los que no sepáis cómo son porque os dejo la receta y hay que hacerlo ya sabéis que no me entere yo que no lo hacéis pues vamos con esta maravillosa receta digna de los mejores paladares para todos vosotros que la hagáis y que la disfrutéis porque esto es gloria bendita como yo lo voy a hacer atún atún de lata normal y corriente que me gusta a mí el saborcillo que le da el atún y si nos gusta no le echéis atún unas gambas yo estas son de estas que vienen ya veladas y vienen de todo que no que las compráis frescas le quitáis la cabeza a los cuerpos y podéis hacer un fumé que se le puede añadir luego a la bechamel yo la vez también la voy a hacer este viaje con leche solo no le voy a echar caldo de pescado pero si no podéis tomar leche o queréis le está ahí un poquito de caldo de pescado y ahora pues aquí están mis filetes de merluza cuatro filetes creo que hay sí que bien le podéis decir al pescadero que o lo saquen que le quiten la espina o los compráis de estos que venden ya sin espinas y sin eso ya a vuestro gusto y una cebolla que es lo que yo le voy a estar para hacer la bechamel vamos a empezar a hacerla y yo creo que no tengo más nada que decir porque estoy aquí pensando a ver pero no poquito a poco lo iré diciendo los filetes porque los miráis por si tienen cualquier pinilla cual o algo hay quien lo hace como yo lo voy a hacer en forma de flamenquín o hay quien a la bechamel le corta ya la hecho trocillos la meluza o la rosada eso es lo que iba a decir que la rosada sale también muy rica y a mí la rosada me gusta mucho puede ser meluza o rosada y lo corta todo hace la bechamel luego lo hace en forma de croqueta pero yo lo voy a hacer en forma de flamenquín así que vamos a la receta empezamos echando en una sartén un poquito de aceite de oliva tampoco hace falta mucho para que no nos salga muy grasiente a la bechamel queréis echarle mantequilla echarle yo con el aceite me sale genial y la cebolla la voy a pelar la voy a hacer trocillos y la voy a picar para echar la picadilla el aceite creo yo que ya está caliente aquí tengo la cebolla pica que estoy llorando lo más grande que lo mismo da que sea con picadora como que sea con todos los trucos del mundo que me habéis dado y que yo lo he hecho que a mí la cebolla me tiene coraje y que lloro muchísimo ya está bueno vamos a dejar que la cebolla se vaya haciendo poquito a poco y la gambita que las tengo aquí pues las voy ahora a hacer trocillos pequeñitos más grandes más chicos como ustedes quieran mientras la cebolla se va haciendo muy bien vamos a comer hoy dios mío el que no coma bien es porque no sigue a esta chica y que me digo yo misma chica para subirme el ánimo de joven las gambas peladitas ahí la echamos las cantidades que me estoy dando cuenta ahora mismo pues a los cuatro filetes estos que habéis visto de merluza pues habría como unos 150 más o menos gramos de de gambas la cebolla como habéis visto una cebolla que era más bien pequeña le podéis echar que se me ha olvidado decirlo un ajito picado si os gusta el sabor del ajo le voy a echar una poquilla de sal a mí con la cebolla solo me encanta la cebolla ya sabéis que pone ahí como un sabor dulzón muy rico y ahora pues esto lo vamos a dejar aquí pues un minuto o dos minutos porque esto se hacen a las gambas que cambien un poquito de color y le echamos el atún como el atún en conserva pues no hace falta que se fría tampoco mucho así que un minuto o dos y echamos el atún ya están más o menos creo yo vamos a echarle como una lata más o menos de atún pero que el atún ya os he dicho que a mí es que me gusta el atún que si no queréis atún que no lo estéis que le va a dar un sabor muy bueno a los crispines como ya está hecho pues solamente una puertecita lista y ahora le vamos a echar para la cantidad de estas que estáis viendo era una cucharada y dos cucharadas sopera de harina le damos aquí que se vaya friendo un poquito la harina yo creo que ya está frito bien y ahora con la vamos a añadir la leche en este momento si queréis le podéis añadir el caldo del pescado unos 200 mililitros de leche le voy a estar yo lo voy a mover y si ahora veo yo que necesita una poquilla más de hecho pero es que no quiero que se me quede muy blandona para que luego se rellenen bien así que le voy a estar aquí dando vuelta le voy a añadir una poquita de sal y voy a hacer una poquita de pimienta ya sabéis vosotros que yo los que me seguís no le he hecho no es moscada a la bechamel porque es que no me gusta el sabor que tiene la no es moscada pero para todos estos que dicen que si no lleva no es moscada que no es bechamel pues ya sabéis le estáis no es moscada para que sea bechamel lo mío hoy no es bechamel será otra cosa voy a darle aquí unas vueltas y a ver si necesita una poquita más de leche o no medio vaso le voy a añadir al final será como unos 300 mililitros o así de líquido del que queráis y vamos a seguir aquí para que la bechamel se quede fina y buena dándole unas vueltas pues aquí llevo unos minutos dándole vueltas mira ya se despega de la sartén y yo creo que tiene ahora mismo la textura ideal y la vamos a sacar a una fuente a un plato lo que sea para que enfríe para que luego la manipulemos bien que la fe y el día de antes pues mejor la vaya a manipular que no pues por la mañana cuando vosotros sabéis que yo pongo el vídeo que lo pongo bien tempranico lia y en la cocina y para mediodía tenéis este gran plato ya no le voy a dar más vueltas que la vía mareas la he hecho ahí mira que bien ha salido de la sartén y como he dicho como si fuese una masa de croqueta dejarla que enfríe para poder hacer los flamenquines pues vamos a preparar los filetes bien de merluza o bien de rosada como he dicho mira los ponemos en una tabla donde mejor nos apañemos le vamos a poner por encima un poquito de papel de papel no de fil de éste lo quitamos y ahora con lo que tengáis para para machacar o para dar golpes lo hacemos así lo hacemos así lo dejamos fino 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 para que ahora podamos enrollarlo bien así que queréis partirlo así por medio como queráis que no tal cual están que salen bien larguitos para que nos comamos uno o dos y estemos comidos a todo el día voy a hacer lo mismo con estos que me quedan aquí y empezamos a rellenarlo vamos al relleno aquí está la masa mira está desde esta mañana y mira si se ha puesto ya de orilla la voy a poner así pegadilla a una parte y por medio que luego queda masa de ésta pues la seis tipo croqueta y no sabéis los ligas que están y ahora aquí está la cosa que salga bien estoy tocando por aquí una espina por eso os digo que el otro que lo miráis bien que luego no nos la encontremos pues ahora la vamos a liar como si fuera un flamenquín así con las manos le vamos dando para que no se salga sí y le damos la vuelta así tipo flamenquín lo mismo que he hecho con esta que ya lo estáis viendo voy a hacer con la otra y ahora es pasarla por harina huevo y pan rallado que no lo queréis así tan largo por una vez que los tenemos hechos los podemos partir por medio eso ya a gusto de cada uno y ya está todo preparado mirad las que han quedado ahí como he dicho que se pueden hacer croquetas o coge otro filete del pescado de la meluza o rosada y rellenarlo en un plato harina en otro he puesto a dos huevos que ahora los voy a batir y en el otro pan rallado ya hay una sartén allí en el fuego con aceite de oliva virgen extra como no tenemos que freírlo ahí para que salga ya que sea el culmen de los ricos y vamos a encender el fuego que se vaya calentando el aceite poco a poco voy a batir los huevos y empezamos a pasar y mirad lo que he hecho después de rellenarlo lo he puesto con un papel fir y lo he apretado un poco le he metido en la nevera para que se juntaran bien esto lo he partido por medio y esto quizás lo parta también para que no salgan tan largo pues vamos que el aceite ya que acepta mira ya lo tengo aquí a esto ha echado en la harina lo juntamos bien para que no se nos salga ahora el relleno lo echamos al pan rallado al huevo batido pan rallado no esto es con manos todo manipulado porque yo es que me apaño mejor con las manos pero si vosotros queréis con tenedores o como sea cada uno en su casa que se apañe como como mejor le vaya y ahora voy a cogerlo así al pan rallado vamos a arrimarlo me voy a enjuagar las manos ya hacen enjuagar lo pasamos por el pan rallado ahí y lo echamos a la sartén que ya está el aceite caliente ahora lo sacamos los ponemos y queremos en papel absorbente eso ya como cada uno quiera y ahora le vamos a hacer la salsilla típica con la que ellos nos sirven pero que eso ya como siempre os digo si os gusta si no os gusta con nada así sólo riquísimo pues ya los tengo ahí fritos y ya nos queda solamente hacer la salsilla con lo que lo suele servir mira voy a echar dos cucharadas de mayonesa es como una salsa rosa más o menos le podéis echar un poquito de coñac o un poquito de zumo de naranja a la salsa esta y también lo suelen poner por encima con la mayonesa y con el quecho a los lados por eso he dicho antes que el que quiera porque a todo el mundo no le gusta lo mejor el quecho la mayonesa y una cucharada de quecho lo echamos ahí y lo movemos así que se ponga como una salsilla rosa y vamos a echar en un plato lo voy a partir para que veáis cómo queda y quiero que lo hagáis porque esto es de verdad riquísimo riquísimo pues vamos allá mira flamenquina que parece pero de pescado vamos a poner este los vamos a partir para que lo veáis cómo queda por dentro aunque ya lo estáis viendo cómo queda que esto es una cosa vamos a cogerlo así que lo veáis bien visto con su relleno por dentro y todo y como he dicho pues ellos o si vais por algún bar por allí por donde está la cucharilla por montilla por córdoba o los van a poner y les van a poner por la crema por encima para quien guste ahí está voy a poner los mejorcillos no madre mía ya tiene mejor vista donde van a parar por dios la virgen eso me lo comeré yo que no lo vea nadie mira mis crispinas mira por dentro que cremosidad y que ricos que salen que lo hagáis que lo disfrutéis y hasta otro vídeo primores y que se me había olvidado enseñaros que mirar las croquetas éstas que he hecho dos nada más para que las vierais mirar cómo quedan por dentro por si os sobran por si no tenéis más pescado para para rellenar lo que salen también estupendísima